Y saborcito dice Estamos llegando aquí a Sabinas, gracias a Dios, es viernes 17 de febrero y veremos derecho a la Pichanga Breaks, primo Ricky, ahorita van a ver el resultado En otro segmento, comiendo con el Chito, otro segmento Ya llegamos a Sabinas, gracias a Dios, aquí estamos en el puesto del primo, la Pachanga Ranch Sabinas, vamos a ver qué tal, tengo, no ha probado su comida desde que empezó la Pachanga Ranch Y pues, te voy a dar el punto, el sazón, comiendo con el Chito Ay Pasito, pues si en cámara, ya ejemplo, lo que quieres Si Dock, ¿Tes aquí? Si ¿Y van a ser especiales? 1, 2, 3, 4, 5. Si. ¡Sí! ¡Me va a gastar! ¡Me va a gastar! ¡Ahorita van a ver él! ¡Bien! 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 ¡Estás llevando! Estás negando, me dicen. Tu blog, este número 8, es nada más hecho. Y va a ver con ese conocimiento. ¿Vamos a ver con ese conocimiento? ¿Y le agregamos un nuevo segmento, bro? ¡Cabela! ¡Cabela con el conocimiento! ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Ahorita tenéis el cosmenos, che? ¡Ey! ¡Ey! ¡Que esté para Dios aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡No me gustan más! ¡My favorite, bro! ¡Durazno! ¡Ey! 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 ¡Que no me gafen la uña porque me lo muerdo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! 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 ¡Oh, my God! ¡Ey! ¡Mmm! ¡Pam! ¡A ver, chicos! ¡Siguimos! ¡Ya acabó la comida del primo! ¡Ya está lista! ¡Ira! ¡Taquitos! ¡De queso de garra chera, pe! ¡No! ¡Son de carne asada! ¡No! ¡No! ¡Son taquitos de carne asada en harina! Se llaman submarinos aquí en esta harina porque llevan queso gratinado ¡Ey! ¡Puro viste! ¡Eso es un torito! ¡Es un jalapeño relleno de Filadelfia! ¡Jalapeño pepper! ¡Que ha enrollado con tocino! ¡Que no faltan los frijoles! ¡Si no me trajo dos! ¡Porque no me viste! ¡Y un hot dog! ¿Para quién? ¿No crees que son para mí todo lo que pasa? ¡No! ¡Son palachos! Y este taco que voy a colar se llama Ranch ¡Taco Ranch! ¡Taco Ranch! Quesito, aguacate, frijoles con veneno la receta secreta en Rimo Vamos a ver esta carne de hamburguesa, jamón, queso amarillo, aguacate, queso blanco y salchicha polaca ¿Cuál es? ¡Más coches! ¿Una calabierta? ¿Una calabierta? Una calabierta de volada aquí, pum pum, saci, telefón ¿Aguien? ¿Ustedes cómo hablan? Mira, saco Ranch ¿Ya le he hecho todo el resto? Vamos a ver aquí ¡Vale! ¡Ey! ¡Que pedo! ¡Despierro! ¡Así no, que me da! ¡Que pedo! ¡Bras! ¡Gracias! ¿Qué onda, güey? ¿Cómo así se? Con ganas, bro Así es Aquí estamos Haciendo un episodio de Bueno, Café con Donach Café con Donach ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¿Estamos preparándolo ahí? ¿Qué es la situación? ¿Quieres? ¡Ay un gato montes! ¡Gato montes! ¡Gato montes con salsa! ¡Venga nomás! ¡MGrita! ¿Conciente Donach antes de la patada? ¡No! ¡No me he hecho, niño! ¡In to go! Jack ¡The boys! ¡Despierrтесь! ¡The boys! ¡Hey! ¡Y! ¡No por hoy! The girls wanna know if you boys are single ¿Y cómo se despiertan? ¡Bet and breakfast! Ya acabamos, ya hizo mi... Y ahorita hicimos el café con Don Nacho Y ahora estamos y ahí acabó el chilito Y fuimos por un aguacate Y unos chicharrones de res ¡Majerice! ¡Majer! ¡Majer! ¿Tenemos que currarlo? ¿Por qué? ¡Nachito! Aquí acabamos, mira ¿Está listo? ¿Está listo? ¡Sí! ¡Está listo para la noche! ¡Sí! ¡Vuelta a Nachito ahorita! ¡No va a salir, me voy a tener que cortar el pelo! ¡Sé, que va a salir! ¡Vece! Son las 6.50 y vamos en camino a Escobedo ¡Al Majo! ¡Hola! Noche 18 de febrero ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Una cosa! ¿Qué tal? ¡Todo bueno! ¿Qué tal, Raza? ¿Qué tal? Llevamos para Gaira Gustavo aquí Seguridad Seguridad máxima Berni Securidad La Seguridad Bienvenidos de nuevo al blog, Raza Estamos en Sabinas por ahora 6.50 Un parada Y también para separar Última parada Última parada Vamos a pasar la última parada Porque llevamos en rumbo a Monterrey Escobedo Hoy en la noche 18 de febrero En el Majo Don Morales Live Ahorita ¡Stayton! Hola ¡SUSTABMI! 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 ¡ÁSUSTABMI! ¡SUSTABMI! ¡¡SUSTABMI! ¡SUSTABMI! ¡SUSTABMI! ¡SLASTABMI! Parece que íbamos con la penta de vuelta ¡Pues dices! ¡Buenos mero! ¡Hey! ¡We just made it! Acabo de ectrizar aquí a Monterrey Estamos super contentos Y listos para la presentación De esta noche Es una buena presentación Aquí en el Majo ¡We just made it! ¡Listos! ¡Sí, chicos! ¡Listos! ¡Listos! ¡Ahí lo más rosa! ¡Censión! ¡Sí! ¡Es mal! ¡Para sacar el ranch! ¡Para sacar el ranch! ¡Para sacar el ranch! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo te sientes? Tengo unos 6 tacos de la ranch No he comido Yo me he comido ¡パ vio que tu es! no morir no morir No se care lucho No se care me No se care No se care No No se care No lo menos Por ahí Me siento muy bien Me siento muy bien Saludos A toda la raza Ven y con el asunto Ven y con el asunto Yo soy feo El Monterrey le volvieron Juegos Morales Una gatita que le guste el mambo 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 No te pares Si no te muevo, purarla ¿Ves a un asunto? Puede la luz No te pares Ni de 16 años Le guste el mambo ¡Woooooo! Muy bien, muy bien Podemos seguir. No. ¿Ves? 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 Nos dejaron antes, bro. No podemos darles la experiencia completa. Nos cortaron el sed a la mitad porque llegó al municipio. Y pues hay que respetar la ley siempre. Para toda la gente que está viendo. Respeten las leyes siempre. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ahorita el pedo, bro. Mi pedo. Voy a seguirle. Ahorita para California. Mañana para Las Pazos. Once again, they canceled aquí. Aquí estamos, mira. Juanito Rudo, Enrique. Pechón, Cris, de los corales. Disfrutando el ritmo sabroso texano. Abuelita, eh. ¿Cómo te sientes, Rudo? Cansado, bro. Triste, bro. Triste porque este pedo se aguitó, bro. No, bro. Estamos pendientes. Un bolado, un bolado. Estás grabando. ¿Qué? Lamentablemente. Llego el municipio de Escobeda. Lamentablemente. Nos acabaron el show. A las dos. No. 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 Nos dejamos. Llego el municipio de Escobeda. Lamentablemente. Acabaron el show. A las dos. I'm sorry. No. En las cuatro de la mañana. ¿Qué tal menos a los saludos? Don Morales, para matarle un saludazo a los equipares César Flores, que acaba de cumplir 4 años ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Felicidades para... ¡Vamos! Aquí estamos en Sabinas a la tienda de música de Ruto Pierros para que nos acompañe ¡No! No, cuando lo que leía tenía las... Mira, leíran las cosas que traían ¿Qué hacen los rulos? ¿Me cambiamos más al hombro? ¿Los bajo quintos y bajo sextos? ¡Fierros, compadre! ¿Qué tal mi raza de los saludos? ¡Los Morales! Aquí estamos para presentarles Nuestro... Primer patrocinio de nuestro compadre Porfe Fierros Aquí está el... No saben por una negociita ¡Migas! Una boca de limón con piña pa... awesome Ah, vemos en el flanón ¡Hasta la hora de enseñar! ¡Entonces! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta fue verdadera! Aquí estamos... Estamos en la calle Suasco Nachito, ¿dónde estamos? En esta calle aquí Esta es nuestra infancia Nachito Nuestra calle Nuestra calle En la iglesia En el centro de Sabina En el centro de Sabina Y después pasamos aquí Pasaban las pechas de madre encuerao En la capineta Una vez... Y viene la nieve con la manguera Esto es, honestamente La manguera era morada, ¿no? La grana En la siguiente puerta es mi mamá Esta es mi mamá y mi tía Mi mamá y mi mamá Esta es mi mamá ¿Aquí lo pasamos en la instancia? Eh... Aquí en la bici Me llaman hacia afuera Sin ropa y mi mamá Y tenía... Aquí estamos... Este... Este... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Ah, sí ¿Pupin Dario? ¿Verdad? ¿Pupin Dario o sea? ¿Me estáis en la más unida? ¿Por qué? En la orange Mira ¿Qué onda? ¿Qué onda, papá? ¿Qué onda? ¿Cuál es la de mi mamá? La primera tío ¿Cuál es la de mi mamá? Cinco me arraste ¿Cuál es la cuás mía? Cinco me arraste lah Sonatos Seguirán 2016 ¿Cómo ve algo que parecía, como vea? Sí ¿Cómo sounds vegetales? Mamá de tu客as Hey bro, se esta hace un minuto, sabes Es el pесс Revolución Last noite Se quedó Hh ¿Qué onda? Oscar ¿El equipo? Leonardo esta bien barato aqui, esta como 20 pesos del kilo no se si le decimos... si es! esta esta esta? una carnita leve son de fundy aqui esta la mano si man una carnita un poco ok un poco yo pienso que es un buen reward recompensa pero el weekend es over en la chitoya la vlog esta terminada say bye al vlog shoutout a todos gracias a todos a todos los que vieron el vlog esperen cuando nos vemos con los autos de los morales y gracias por el apoyo un nuevo live especialmente para toda la gente que vio 100 mil vistas en youtube a la de cachete, pechito y ombligo muy agradecidos la verdad a todo corazón nos vemos nos vemos ya no 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 do du y todo todo este todo 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 segundo I'm going back to D-Town. Let's go pay some bills.